Sí, al momento ya va bien avanzado todo lo que nos han propuesto. Bastante fluido, bastante eficiente en ese aspecto. Es prácticamente una gran victoria porque ya tenemos bastantes años de venir en esa lucha, de que se dé esa posibilidad, mejor dicho, y hasta el momento se viene dando ya la realidad. Es bastante gratis. CC por Antarctica Films Argentina